La muestra que estamos viendo acá en la Seca es, se convoca a siete artistas, cinco artistas de Santiago, un artista de región, a construir su obra en función a la imagen País Chile. Bueno, y estos han sido un poco las respuestas o los resultados que nos han dado en función a este encargo. Bueno, uno puede dilumbrar las producciones que se han hecho y podemos encontrar, por ejemplo, la fragilidad, como en el caso de Ricardo Pizarro, Adolfo, que trabaja la precariedad, y así otras obras que también lo abordan desde otro lugar. Era súper importante venir a regiones porque, bueno, por un lado, de descentralizar la producción y la actividad artística era ampliar la discusión a regiones, de entender qué es lo que pasa acá en relación a cómo a la reflexión que se puede instalar en función a la imagen País. Tienen que ser obras que, de alguna forma, siendo arte contemporáneo, tuvieran como ciertos códigos que pudieran identificarse a la gente. En el caso, por ejemplo, de Amacio, su obra es la imagen del Banco del Estado, de la tarjeta de ahorro, lo que permite esto, de alguna forma, dialogar con el entorno, o sea, con los códigos locales y códigos que se manejan, que todo el mundo maneja. Gracias. Gracias.